Bueno, solo nueve días para que arranque el mundial que verán por Telemundo y los hinchas de la selección argentina están echando mano a todas sus cábalas para apoyar a su selección. Dicen que no fallan y aseguran que llevarán a su equipo a disputar la final. Mariela Diegues nos cuenta qué está pasando en ese aspecto. Que la pasión define a los hinchas es una obviedad, pero cuando se trata de los argentinos, el sentimiento parece expresarse en la necesidad de estar en reunión. Estamos todos unidos acá comiendo, planeando los encuentros, planeando los partidos, la prueba de los partidos. Creo que en esto se identifica. Somos enfermos. Mirá, estoy hablando de la selección, mirá cómo tengo la piel. Somos enfermos. Y es este momento de reunión en que los hinchas comparten, por ejemplo, los secretos de cada uno para procurar que su equipo salga campeón. No usar el color del rival. La camiseta ya descubrí que no me la tengo que poner, la tengo que dejar al costado. No uso el celular durante el partido. La cábala de Adrián Benítez es ver todos los partidos con su novia. Se dio así y ya es más una costumbre. Se hizo cábala y ahí quedó. Una costumbre que muchos hinchas no comparten. Solo en casa con la televisión. Voy a la cancha y si no puedo ir a la cancha, un partido que no pueda ir, lo veo solo. El hincha argentino no ahorra en sacrificios. Hay quienes cambiarían al rumbo de sus vidas por el triunfo de su equipo. Le propongo un casamiento a mi novio. Mirá, esa sería una promesa. Se lo prometí en Brasil, no se dio. Fui también con ella a Brasil y ahora voy con ella a Rusia. Así que eso sería un compromiso. En Buenos Aires, Argentina, Mariela Diegues, Telemundo. Hay quien que sorprende a habitantes de un río en el oriente boliviano y que creen es la víbora gigante de tres cabezas que vive en el lugar. Existen esas víboras de tres cabezas.